chingobel, 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 chingobel tran ¿Cómo andan? ¿Cómo andan gente? ¡Feliz Navidad! Porque este video seguramente lo voy a subir, no sé, el año que viene, literalmente puede ser el año que viene Bueno, ¿cómo andan chavales? El día de hoy, por fin un video yo solo, por fin un video de algo diferente Bueno muchachos, aprovecho esta cara duro para decirles que me reactivaron las membresías Ya que me las habían quitado porque tenía que poner un código ahí para verificar mi identidad Que no sé qué, no sé cuánto, que no me llegaba nunca y guay no, recién ahora me llegó Por si alguno quiere volver a apoyarme monetariamente, ya que eso, a ver, ni siquiera he podido retirar eso porque Me piden mínimo 100 dólares para retirar los fondos de YouTube Pero igual, acumular eso me sirve una banda para por ejemplo comprarme un teclado, comprarme auriculares, comprarme algo Todo para mejorar el canal, no me voy a comprar una hamburguesa porque eso, igual sí podría pero no le voy a decir nada Tampoco quiero que se sientan obligados a volver a ser miembros ni nada Solo para aquellos que pueden permitírselo y quieren alguna ventaja en el canal Así que bueno chavales, seguidamos con el video Bueno hoy me pinta hacerme un demo en Geometry Ash En HD porque saben que tengo la nueva compu, la nueva compu ni a palo porque o sea es A ver, no me voy a ni a palo porque ya lo compré hace unos meses, así que vamos a darle a hablar Espero elegir bien un demon que no tenga copy porque si no me fui a la bosta Este, este que tiene pinta épico Y la canción es de Meganeco, tiene toda la pinta chavales, así que vamos a empezar Vamos, bueno vamos a practicar a ver qué onda Primeras impresiones Ah no tiene nada Bueno para empezar me gusta bastante el nivel, está muy piola eh ¿Y está dual de mierda? Permiso El nivel perfecto no existe, chavales siempre la van a cagar con algo Bueno terminamos 61 intentos pero que se que le voy a traer el juego en lo vital porque está... A ver, no me explota pero así que... Pilegan a caso No, pero él pierde toda la gracia Bueno chavales, me como todo lag, no me importa La verdad prefiero comerme lag, boludo, porque se ve más lindo Por cierto, lo voy diciendo como 20 veces, pero los marcos que ven en la pantalla son porque mi monitor es recuadra cuadrado Así que por las dudas digo Para los nuevos, no creo que entre mucha gente nueva igual, pero igual Bueno listo, estoy listo para el modo normal 12 minutos practicando esto Vamos Más Ah mira Bueno pues me intento en serio Más La verdad es que está para opinar, pero a lo mejor no. A ver. Por supuesto que siempre me pasa algo en modo normal. Estoy seguro que esa parte debería ser automática o es automática y perdí igual. ¿Qué pasa este nivel? Esta parte, ¿vó? Yo agarro algo piñazo, gente. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo desintegro algo patada, boludo! ¡Listo! ¡Perder en la duel! Que mi mente venía pensando, ¡qué bueno que no he perdido en esa duel! Yo agarro algo patadas. ¿Hora? Me voy a comer una pija. Yo agarro a alguien y lo cago a besos. ¿Por qué? ¿Por qué salta? Voy a... ¿Se puede saber a dónde va? Porque yo ya, ya está. ¡Ya estaba! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Ya pa... Gracias por ver el video. 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 Así terminamos muchachos. Espero que les haya gustado el video. La verdad que no tengo más ganas de jugar Geometriage. Síganme en Instagram. Porque sí. Y nos vemos en el próximo. Ahí está.